Cristo es la Roca de Poder Cristo es la Roca de Poder, que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme Cristo es la Roca de Poder, escóndeme, escóndeme Hasta que pase, oh Señor, la tempestad Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo es la Roca de Poder, que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme Cristo es la Roca de Poder, escóndeme, escóndeme Hasta que pase, oh Señor, la tempestad Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo es la Roca de Poder, que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme Cristo es la Roca de Poder, escóndeme, escóndeme Hasta que pase, oh Señor, la tempestad Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo es la Roca de Poder, que calmará la tempestad Cristo es la Roca de Poder, que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme Escóndeme, escóndeme Dios, cuán grande es tu amor Dios, cuán grande es tu amor Y a través de las cosas, has puesto tú en mi vida un nuevo amanecer Es por eso que te canto Dios, con todo el corazón Porque tú me has amado, porque tú me has librado de la condenación Dios, cuán grande es tu amor 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 Y a través de las cosas, has puesto tú en mi vida un nuevo amanecer Es por eso que te canto Con todo el corazón Porque tú me has amado Porque tú me has librado De la condenación Hermanos quiero contarles lo que a mí me sucedió Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó Yo me creí suficiente y pensaba que solo yo Que se me aparece el diablo Y hay hermanos que susto me dio Y hay hermanos que susto me dio El diablo decía que sí Y yo le decía que no Estuvimos jala y jala Él para un lado y para otro yo Ya casi pa' desmayar Hermano no hallaba que hacer Me clamó la sangre de Cristo Y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Hermanos tengan cuidado Y no se dejen engañar El diablo cual de un rugiente anda buscando a quien devorar Recuerden que se disfraza y se vuelve un charlatán Pero clamen la sangre de Cristo Y verán hermanos que susto le dan Y verán hermanos que susto le dan El diablo decía que sí Y yo le decía que no Estuvimos jala y jala Él para un lado y para otro yo Ya casi pa' desmayar Hermano no hallaba que hacer Que clamó la sangre de Cristo Y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Hermanos tengan cuidado Y no se dejen engañar El diablo cual de un rugiente anda buscando a quien devorar Recuerden que se disfraza y se vuelve un charlatán Pero clamen la sangre de Cristo Y verán hermanos que susto le dan Y verán hermanos que susto le dan El diablo decía que sí Y yo le decía que no Estuvimos jala y jala Él para un lado y para otro yo Ya casi pa' desmayar Hermano no hallaba que hacer Que clamó la sangre de Cristo Y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Eres tú El dueño de mi vida Eres tú El dueño de mi amor Eres tú ¿Quién le da paz a mi alma? Es por eso que te canto Es por eso que te adoro Con todo el corazón No me dejes, no me olvides Acuérdate de mí Toma mi vida Y entra en mi corazón Para que cuando vengas Te encuentres preparado Querido salvador Alza tus manos Y entrará Y entrará el rey de gloria ¿Quién es ese rey de gloria? ¿Quién es ese rey de gloria? Y entra en mi corazón Y entra en mi corazón Para que cuando vengas Te encuentres preparado Te encuentres preparado Cuando el día Anunció Una sequía en el paisaje Todo eso se cumplió porque Dios se lo mandó Y por tres años y medio el agua no cayó Y por tres años y medio el agua no cayó Y como le hizo, la gente se pregunta ¿Y qué comió si el agua no cayó? Yo les podía decir que Jehová era su pastor Yo les podía decir que Jehová era su pastor Yo les podía decir que Jehová era su pastor Yo les podía decir que Jehová era su pastor En el arroyo de Querib él se encontró La Biblia dice que Jehová lo sustentó Venían los cuervos y llegaban hacia él Le traían carnes y uvas para comer Y como le hizo, la gente se pregunta ¿Y qué comió si el agua no cayó? Yo les podía decir que Jehová lo sustentó Yo les podía decir que Jehová era su pastor Yo les podía decir que Jehová lo sustentó Yo les podía decir que Jehová era su pastor Yo les podía decir que Jehová era su pastor Yo les podía decir que Jehová era su pastor Has hallado en Cristo plena salvación Por la sangre que Cristo vertió Toda mancha lava de tu corazón Eres limpio en la sangre pigaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más largo que la nieve Eres limpio en la sangre pigaz Vive siempre al lado de tu salvador Por la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre vencedor Del pecado eres siempre vencedor Eres limpio en la sangre pigaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más largo que la nieve Eres limpio en la sangre pigaz Tendrás ropa blanca al venir Jesús Eres limpio en la fuente de amor Estás listo para la mansión de luz Estás listo para la mansión de luz Eres limpio en la sangre pigaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más largo que la nieve Eres limpio en la sangre pigaz Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque muy pronto vendría el diluvio y arroyos de agua por nuestro Dios Amado amigo, ven al Señor Su santa sangre él derramó Su santa sangre él derramó y quiere darte la salvación Su santa sangre él derramó y quiere darte la salvación Yo caminaba un día En los senderos de la nada y de la muerte Y yo creía entonces que lo tenía todo, todo en este mundo Pero cuando encontré al salvador de mi alma, pude darme cuenta Que no tenía nada, lo más hermoso que tenía, no servía Y comenzó el Señor, a darme poco a poco todo lo que yo Necesitaba para vivir en este mundo Como Dios quería Como Dios quería Y se llenó mi vida De tantas bendiciones De tantas bendiciones que hasta dije un día Todo esto que yo tengo Todo esto que yo tengo Lo conseguí porque soy fuerte e inteligente Y de repente un día Y de repente un día Miraba como todo, todo se me iba Como se escapa el agua Como se escapa el agua Llevada en la mano Y descendías del polvo Y fui llevado allá con las bestias del campo Y hasta comía hierba Y me cayó el rocío Y me crecieron uñas como de animales Como tenía todo Se me olvidó de darle la gloria al Señor Y me quedé sin nada Por mal agradecido Todo lo perdí Todo lo perdí No Señor Yo no merezco nada No Un mal agradecido soy Yo no merezco nada No No Señor No Señor Yo no merezco nada No Un mal agradecido soy Yo no merezco nada No Como tenía todo Se me olvidó de darle la gloria al Señor No Yo no merezco Y me quedé sin nada Y me quedé sin nada No señor, yo no merezco nada no, un mal agradecido soy, yo no merezco nada no, no señor, yo no merezco nada no, un mal agradecido soy. Porque te fuiste de su amor, porque te fuiste, que no sabes, que no entiendes, que él murió por ti. Regresa que te ama todavía, desde que te fuiste te busca noche y día. No te olvides de aquel que te ama todavía. Desde que te fuiste te busca noche y día. No te olvides de aquel que te ama todavía. Desde que te fuiste te busca noche y día. No te tardes en volver por favor. Te está esperando, te está llamando y te busca con amor. Regresa que te ama todavía. Regresa que te ama todavía. Desde que te fuiste te busca noche y día. Desde que te fuiste te busca noche y día. 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 ¿Por qué no dejas tú mi amigo esas cosas? Que al fin de cuentas nada bueno has de alcanzar Estás perdiendo lo más bello de la vida Por un puñado de alegría tan fugaz Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús Podrías gozar la bendición que el Padre en él te da Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús Podrías gozar la bendición que el Padre en él te da El Dios eterno que conoce bien tu vida Te está ofreciendo esta grande bendición No te conviene por ningún otro motivo Desatender a tan amable invitación Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús Podrías gozar la bendición que el Padre en él te da Si hicieras caso a las palabras de mi buen Jesús Podrías gozar la bendición que el Padre en él te da No te conviene por el Padre en él te da Conlaación que el Padre en él te da